Hola, ¿cómo están? Saludos para todos los que nos siguen en nuestra página de Facebook de GoTag. Soy Wendy Jiménez, nativa de San José, Costa Rica. Para mí un placer, como siempre, saludarles. Hoy me encuentro, como siempre, feliz y contenta de decirles que todavía pueden tomar la clase de prueba del idioma de tu preferencia de 30 minutos. Es gratuita. Solamente tienes que accesar a www.gotag2.com y así conoce a nuestros profesores. E idiomas, bueno, español, inglés, portugués, italiano, mandarín, alemán. Puedes ingresar a nuestra página, como te digo, te registras y automáticamente puedes participar de 30 minutos gratuitos de cualquiera de estos idiomas que te mencioné. Hoy estoy con Loreli. Ella es profesora de portugués. Para mí un placer saludarla y darle la bienvenida a esta entrevista de la Escuela de Idiomas de GoTag. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Wendy. Para mí el placer de estar con ustedes. Muchas gracias a vos que sacas un tiempo de los días que tenemos tan ocupados, ¿verdad? Trabajando desde casa y pues dando clases, pero gracias. Gracias. Hablemos del idioma portugués. Me parece tan bonito. Sí, es un idioma muy romántico. Es un idioma muy parecido al español, al italiano. Tiene un poquito de cada idioma de los latinos y romance, ¿no? Tiene un poquito de español, un poquito de francés, un poquito de italiano y es muy suavecito, muy fácil para el hispanohablante de aprender en cuestión de pocos meses, dependiendo del compromiso del alumno, ya puede estar expresándose perfectamente en el idioma. Me parece bonito cuando he visto películas y hablan en el idioma de portugués. Las mujeres se ven sexy, sensuales. Se ven muy sexy. Sí, yo creo que es parte de lo que gusta del idioma portugués. Es muy romántico, muy sexy, muy suavecito, muy lindo de hablar. Muy, hasta si se quiere, muy amigable, muy cordial. Y lo importante, Wendy, es el boom, si se puede, si se permite la palabra, de lo que es el uso del idioma portugués ahora en los call centers de Latinoamérica. La mano de obra de Brasil es bastante cara con relación a la economía nuestra. Así que ahora cada vez más se están implementando servicios en portugués, no solo en inglés. Así es. Vamos a mencionar con todo el respeto una empresa grande como Amazon, que he visto los anuncios que dicen. Si hablas portugués o inglés, puedes mandarnos tu currículum. Es importante hacer del conocimiento de los futuros estudiantes de GoTactu y de la profesora Florelli, de que te apuntas bien si quieres aprender a hablar portugués, porque tienes una gran oportunidad laboral. Sí, también veo que últimamente ahora con la parte de la virtualización, también se ha abierto mucho las puertas para los servicios desde otros países. Entonces tenemos aún más oportunidad hoy en día. Y las clases son online, en tu casa, en tu horario, personalizadas. Porque Florelli, en cualquier carrera, en cualquier idioma, no todos aprendemos igual. Unos son más visuales, otros son más auditivos. Y me imagino que vos como profesora, pues te acomodas, ¿verdad? Obviamente, a la mejor manera, a la mejor forma de aprendizaje del alumno. Así es, tenemos que tener en consideración muchas cosas. Sus horarios, su ubicación, sí, para la persona que está en el horario diferente al nuestro. Nosotros nos levantamos un poquito más temprano o nos acostamos un poquito más tarde. Nos adaptamos 100% a la necesidad del alumno en cuanto a horario, en cuanto a aprendizaje también. Porque, bueno, yo tengo más de 25 años de experiencia en docencia del idioma. Y tengo ya más de 30 años de vivir también en Latinoamérica. Entonces hablo los dos idiomas de forma muy fluida. Lo que me permite también ayudar al estudiante que quiere aprender el idioma a entender las diferencias entre el español y el portugués. Y también lo podemos ayudar en cuanto a sus necesidades neurológicas, como tú dices. Si la persona es más auditiva, nos enfocamos más en la explicación oral. Si la persona es kinestésica o necesita visualmente un gráfico, nosotros estamos atentos a esto. Y graficamos y escribimos en la pizarra virtual. Y tratamos de siempre conectar y asociar las palabras con ejemplos, con fotos, con dibujos, con varias cosas para que el alumno con palabras, ¿verdad? Vamos hablando y vamos escribiendo en línea en un archivo virtual que él pueda accesar a cualquier momento. Les damos links que puedan accesar, que puedan escuchar. Otra cosa muy importante, Wendy, que es muy curioso, pero que es muy importante cuando uno aprende un idioma. Y eso no solo para el portugués. Y este es un tip que les dejo ahí para todos los amantes de los idiomas. Cuando estudiamos un idioma, tenemos que buscar lo que más nos gusta hacer. Si es que nos encanta leer, pues vamos a leer en ese idioma para aprenderlo. Si nos gusta oír música, lo que más tenemos que hacer es oír música, porque es algo que nos apasiona. Entonces, lo vamos a hacer naturalmente. Si nos gusta, pues estar viendo videos, series, películas, pues entonces ese es el tema que tenemos que buscar. Y si vemos, hay personas que sí, pues buscan la película porque les gusta la película, pero buscan una película de una categoría que no les gusta. Entonces, ¡ay, qué aburrida película esa de portugués! Si nos gusta el terror, pues buscamos una película de terror. Si nos gusta el romance, pues una romanticona. Pero sí tenemos que buscar lo que nos gusta y apasiona para que el aprendizaje sea rico, sea natural. Sí, qué bonito, qué bonito esto que nos comentas, porque a todos nos da miedo entrar en un mundo nuevo. Y más cuando es un idioma, ¡ay, me voy a pronunciar bien! ¡Ay, cómo era! ¡A mí no se me escucha como igual! ¡Ay, la profesora habla tan bonito y yo no! Primero es quitar el miedo. Segundo, como dice usted, profesora, buscar qué es lo que más me apasiona para que me sea más fácil, ¿verdad? Poder repetir. Y tercero, tenerle confianza al profesor de decir, me está costando pronunciar, tengo miedo o no me animo. Lo bonito es que no está uno en clase compartiendo con 15 compañeros más, que da un poco más de pena, ¿verdad? Sino que esto es tan personalizado que me puedo equivocar, que puedo hablar con la profesora, que en este momento va a ser mi mejor amiga, mi tutora, que me va a guiar. Y yo creo que es más fácil y es más bonito. La gente muchas veces aprende a escribir el idioma y no tiene problemas tal vez con la escritura. Y a la hora de pronunciar, hay algo que lo agarra uno de aquí y dice... Lo bloquea. Sí, 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 por puro miedo, porque uno oye tan perfecto a los que ya tienen su idioma, ¿verdad? Materno, que obviamente uno dice, ay, no le llego, pero ni al no y al sí. Sí, exacto. Entonces, la práctica hace al maestro, por eso es importante tomar este proyecto y ojalá ponerle todo el amor y el tiempo necesario. Y ahora tenemos más tiempo. Sí, no, y en GoTacto decimos, recibir una clase con nuestros profesores es como compartir un café con un amigo. Correcto. Lo precio es accesible, es desde tu casa, en el horario que puedas, definir. Y, bueno, es todo el portugués. Yo tengo que aprender portugués, profesora. A la orden, a la orden. Yo tengo que aprender a hablar portugués mucho. Y vamos a instar a todas las personas que están viendo esta entrevista para que puedan hacer la clase de prueba de 30 minutos con la profesora Loreli. Loreli, ahí está el perfil, la pueden conocer, le pueden hacer preguntas, pueden ver también nuestros videos en nuestro canal de YouTube, que muy pronto estará en este video y compartirlo con sus amigos. Hay actividades también, ¿verdad, profesora? Correcto. Muchas gracias también, de club de libros, de películas. Podemos hablar un poquito también de esta parte de enseñanza, que es muy bonita, porque si se hace como un foro, como todos reunidos, opinando y hablando, y es muy bonito. Si hacemos cápsulas culturales también en el idioma, entonces es muy interactivo y muy fácil, se deja aprender fácilmente. Y lo otro, Wendy, muy importante es que los profesores seamos nativos, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, porque no es igual que el alumno tenga una duda de la cultura, que tenga una duda de por qué dicen estas cosas, estas palabras, de esta forma, a tener una persona que sabe el idioma, pero ha aprendido. Una persona que no conoce bien lo que es la cultura del país, lo que son los regionalismos, los modismos, las mañas, las costumbres del país, y por qué se pronuncia te amo, y por qué se puede pronunciar también te amo, igual que el español. Entonces, todas esas pequeñas diferencias es muy importante que surjan de un nativo. Sí. Exactamente. Es como cuando decimos nosotros, el costarriquenismo, que no va a aparecer en ningún diccionario, ahí vamos a la choza de la profesora, y la gente la choza. O me duele la jupa. Sí, me duele la jupa también. Me duele la jupa. Entonces, esto es lo bonito. Sí, esto es lo bonito de GoTactu, que te da profesores nativos certificados, y que tienen la oportunidad de la inmersión del idioma que está. Habla, aprendiendo, ya yo hablando, es que ya yo voy más adelante, pero bueno, del idioma que estás aprendiendo y que pronto vas a hablar. Profesora, muchas gracias por este rato que nos diste, de poder compartir y conocerla. Y yo creo que los estudiantes se van a enamorar del carisma que tienes y de la paciencia tan bonita de poder enseñarle a los chicos y a los señores, a todas las edades. Porque queremos motivar desde los muchachitos hasta los adultos mayores, que tal vez ya tienen tiempo para estar ahí en la casa y que aprendan por tu vida. Claro, claro, porque es un idioma fácil, lindo, suavecito, que se puede ir a un paso, al paso que ellos necesitan. Yo tengo muchos alumnos también, es diferente para cada una de esas etapas y es muy rico compartir, y hasta uno termina como profesora aprendiendo montones de los alumnos. Esa es una interacción muy rica, a mí me apasiona enseñar por eso. Muchas gracias, profesora Florelli. Le mando mucha luz desde aquí, muchas bendiciones. Y a todas las personas, gracias, y a todas las personas que nos ven en este momento, haga su clase de prueba. 30 minutos gratuitos, cortesía de la Escuela de Idiomas GoCat. Que tengan un lindo día, una linda madrugada, noche, mañana, porque llegamos a todo el mundo. Así que queremos nada más que usted esté bien y que se sienta cada día mejor. Hasta luego.